hola amigos de este vídeo vamos a ahorrar batería con la cpu disminuyendo la energía que llega así a grosso modo vamos a alargar la vida el procesador además reduciremos el ruido de la ventilación y la caída de rendimiento va a ser inapreciable si te parece buena idea pues quédate que vamos a verlo vamos a ir al grano es algo que se hace en un minuto así que por probar no pierde nada vallar luego de windows puse el botón izquierdo para entrar a ver el buscador panel de control sistema y seguridad opciones de energía hagan clic en cambio de configuración del plan que tenga cambiar la configuración avanzada de energía doble clic en administración de energía del procesador estado máximo del procesador aquí tenemos dos variantes con batería y con corriente alterna en con corriente alterna normalmente está 100 yo lo he bajado a 85 se modifica con la flechita o introduciendo directamente el porcentaje con esto he conseguido lo que os decía al principio me he quitado los ruidos intensos del ventilador ahorro energía sobre todo con batería bastante efectivo me dura la batería un 20% más con esta configuración y además líquido estrés a la cpu por lo que a largo la vida útil de la misma para que se hagan efectivo a los cambios no se olviden de darle al botón de aplicar y luego al de aceptar muchísimas gracias por la visita